Bueno, en ese momento nos conectamos con Ligia Toledo, ella pues nos tiene información de la repatriación de Jacqueline Kahl, ¿se recuerdan ustedes de esta niña que falleció en Estados Unidos? Bueno, nos conectamos contigo, Ligia, cuéntanos más detalles, por favor. Buenas tardes, Heidi, así es, te cuento que tras días de trámites, finalmente el cuerpo de Jacqueline Kahl ha llegado a su país, a Guatemala. La pequeña de apenas siete años murió bajo la custodia de la patrucha fronteriza, esto fue en Nuevo México. Ya su familia en Alta Verapaz está lista para rendirle honras fúnebre en medio de esta sombría Navidad. Ahora, la batalla legal es que comienza porque recientemente los abogados que representan a su familia pidieron una revisión independiente de las causas de su fallecimiento. Justo ahora la carroza fúnebre está saliendo de este lugar, ya que es desde acá que será llevada el cuerpo de Jacqueline Kahl a su departamento de Alta Verapaz, de donde ella es originaria. Lo que se sabe hasta el momento es que al momento que llegó a la patrulla fronteriza no había recibido ni agua ni alimento adecuado por parte de las autoridades migratorias. Según las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional de Nuevo México, que fue de donde llegaron con su padre, ya al momento de tratar de protegerlos, habían indicado que sí habían tenido acceso a agua, alimento y baño. Sin embargo, ya el padre de Jacqueline Kahl había indicado que bajo el resguardo de la patrulla fronteriza únicamente habían recibido una galleta para comer y es por ello que la canciller Sandra Jovel indicó que había que averiguar sobre este caso de manera inmediata para poder esclarecer todos los hechos de la causa de su muerte y verificar si realmente la patrulla fronteriza tiene responsabilidad. Justo en este momento es que está saliendo la carroza fúnebre de acá de Guatemala para poder llevar el cuerpo de Jacqueline Kahl a Alta Verapaz. Y bueno, en este momento, como tú nos mencionas, Ligia, pues está ya llevándose a cabo esta repatriación. ¿Qué familiares han llegado? ¿Has podido platicar con ellos? Si me puedes contar, por favor. Ligia, por el momento te comento que aún no hay familiares en este lugar, ya que hay que recordar que el padre de Jacqueline está bajo protección consular en Nuevo México, también en Texas. Ellos están, algunas de las familias con que se fueron los más allegados ya están esperando el cuerpo de Jacqueline Kahl en Alta Verapaz. Es por ello que acá en este lugar únicamente está el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marta Larra, específicamente directora de comunicación, dando a conocer y verificando que la repatriación de Jacqueline Kahl se haya llevado sin ninguna novedad. Ella indicó que luego de tras días de trámites y demás se logró la repatriación de esta pequeña, pero por el momento los familiares no están acá, sino que están en Alta Verapaz, ya esperando el cuerpo de la pequeña, quien aproximadamente unas cuatro o cinco horas es que estará en el lugar. Bueno, se dice, pues teniendo la información, ella pues obviamente pertenece lamentablemente a este número del drama que se vive de estos niños que intentan llegar pues de forma ilegal a través, bueno, a los Estados Unidos a través de la frontera con México. Se dice que es un rostro nuevo, digámoslo así, que se le ha puesto a esta tragedia que se vive de forma permanente, Jacqueline Kahl apenas con siete años de edad fallece, pero lo que llama la atención es que falleció de forma repentina junto, pues ella iba con su papá, ellos fueron, digamos, detenidos junto a su padre por una patrulla fronteriza en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice que va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Guatemala? Obviamente se exige esta investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, el Ministerio de Relaciones Exteriores con la canciller Sandra Jovel y también el vicepresidente Jafet Cabrera indicaron que había que investigar la patrulla fronteriza debajo quienes estuvieron en el resguardo de, ya que como les comentaba, las ocho horas que ella estaba con la patrulla fronteriza, ella comenzó a vomitar y sufrir convulsiones y fue allí que fue trasladada a un hospital en el Paso de Texas y fue ya el ocho de diciembre cuando ella falleció. El caso que le están dando las autoridades es que, pues, están tratando de esclarecer todos los hechos. Ya pidieron los abogados también que están llevando el caso del padre y también de la pequeña que se esclarezca que realmente se haga un examen de forense para verificar que fue lo que realmente ocurrió y entablar, pues, alguna relación entre Guatemala y México en relación a ello. Es este momento en donde Marta Larra, directora de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, estará dando declaración y detalles sobre la repatriación de Jacqueline Cahal. Bueno, muchísimas gracias, Ligia. Tenemos esta información. Después, ya, más o menos a las tres de la mañana. Temos, obviamente... ¿Qué acompañamiento se tiene en estos momentos por parte de la Cancillería, ya que está en territorio nacional? Pues, el acompañamiento es total de la repatriación, incluye el velatorio, el entierro, todo lo que la familia quiera y requiera se les está brindando el apoyo total. ¿Quieren alguna pregunta? ¿Cuál es la situación del papá de la niña en este momento? Pues, en este momento, el papá está en medida de sustitución y es una protección consular que se le está dando y esperamos que pronto pueda solventar su caso. Él está en libertad y está con apoyo del consul en este momento. ¿Tienen ustedes entendido por qué fue que los familiares no vinieron a recibir el cuerpo? Pues, tenemos entendido que la distancia de Rayoja a Guatemala son aproximadamente 10 horas y la familia, pues, quería esperar el duelo en su casa. ¿Qué fue el apoyo? ¿En qué consistió el apoyo directo del gobierno de Guatemala? Pues, el gobierno de Guatemala, a través de Cancillería, da el apoyo total en el proceso de repatriación, en el entierro y en el velatorio. ¿Y en el trámite de Guatemala ha pedido una investigación del caso? ¿Ustedes van a dar acompañamiento al caso? Bueno, por parte de Cancillería, la Canciller pide por medio de una noticia pública al Secretario de Estado de Estados Unidos que, por favor, se envíen todos los informes procedentes, atención migratoria, atención hospitalaria y se siga el debido proceso. También se pide que se le dé apertura a la información a los cónsules para que se pueda resolver el caso lo antes posible. Bueno, ya escuchó usted, estas son las declaraciones de la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya hace unos momentos habíamos indicado que eran aproximadamente 5 horas de camino, pero ya han confirmado que son aproximadamente 10 y es por ello que los familiares de la pequeña no están acá recibiéndolas. Sin embargo, ya se encuentran en Alta Verapaz, en uno de los municipios, en el municipio de donde ella es originaria para tratar de honrar su memoria, honrar su cuerpo. Ya el pasado 18 de diciembre estaban en el Día Internacional del Migrante y nosotros le estábamos dando a conocer cuáles eran los riesgos de la ruta migratoria tanto de Guatemala a México como de México a Estados Unidos y justamente esa era una de ellas. Muchas veces el camino dura semanas, meses y es en ese momento en donde no cuentan con agua ni comida. En este caso lo que ocurre es que ya bajo la custodia de la patrulla fronteriza es que la pequeña Jacqueline Cahal y su padre no recibieron la alimentación adecuada. Es lo que indican los abogados que están llevando este caso. Sin embargo, ya como usted escuchó al Ministerio de Relaciones Exteriores, también el gobierno de Guatemala está pidiendo que se esclarezca este caso con los informes forenses, con los informes de la atención que le habían dado no solo a la pequeña, sino al padre de Jacqueline Cahal. Perfecto, gracias Ligia. Ya escuchamos también a la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y recordemos que esto sucedió lamentablemente el pasado 6 de diciembre. Hay información de que los familiares no pudieron venir a la ciudad capital porque obviamente esto les representaba un gasto bastante fuerte, bastante alto. Queda muy alejada la aldea de donde ellos son originarios, allá en Altavera Paz. Y pues en este momento ellos no cuentan con estos recursos. Lo que hacen es esperar que la carroza fúnebre llegue hasta este lugar. Obviamente se les estará dando el seguimiento correspondiente. Hay un reporte, en este caso de los patrulleros, que un grupo de 163 migrantes era el que conformaba este grupo. Dentro de ellos iba Jacqueline, Cahal, McKean. Este grupo se entrega entonces después de una hora de haber cruzado la zona desértica de Nogales, como decíamos, el pasado 6 de diciembre. Hay información al respecto que se solicita de alguna forma que se aclare esta situación. Se dice entonces que el papá de Jacqueline y esta niñita de 7 años pues estaban dentro de este grupo de migrantes que habían intentado ya cruzar la frontera, que de hecho ya estaban en Nogales. Y pues ellos mismos se entregaron. El papá dice que en cierto tiempo ya empezó a vomitar, que él no la había visto para nada enferma y que cuando fue trasladada al hospital pues ya había dejado de respirar. Esta es la información que se tiene. Pues esta niña fallece en Texas y tal cual se había programado. La repatriación se ha llevado a cabo hoy, domingo 23 de diciembre. Ella pues fallece, como decíamos, en Texas y el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha hecho cargo de todo. También pues se pide entonces que se explique qué fue lo que sucedió con Jacqueline Cahal. Aquí. ¡Gracias!